Está en línea el concejal Agustín Neme. Agustín, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, bueno, bueno. Hoy, de manera muy atrevida, me parece, alguna página decía que esta reunión que mantuviste con Mauricio Macri era como que te estás preparando para relevarlo a Guillermo Montenegro. No, bueno, esas son lecturas que se hacen, la verdad que no hay más que lo que fue. Yo pertenezco al PRO, trabajo hace muchos años en el PRO, soy concejal del PRO, y lo que está haciendo Mauricio hace un tiempo es convocar a dirigentes de distintos puntos del país, con distintos segmentos, en mi caso, dentro de lo que serían los dirigentes jóvenes, y me convocó hace unos días para mantener esta reunión, que es la que está manteniendo con distintos dirigentes desde la provincia y desde el país. Hacer otra lectura de eso es algo equivocado. Yo sé cuál es mi rol, cuál es mi responsabilidad dentro de un equipo, que es el que lidera Guillermo, el intendente, y no más que eso. La verdad que lo de ayer para mí es algo especial, es algo importante, porque, como te digo, soy parte del PRO, quiero que el PRO vuelva a crecer, vuelva a tener empuje, porque no tengo dudas que es el partido político en nuestro país, que gracias a Dios ha marcado un rumbo importante, y ha permitido, en muchas ocasiones, y sobre todo, generar un quiebre para ponerle fin al quinerismo en nuestro país, o a una forma de hacer política. Bien. Hoy, y en esto, digamos, contarás vos hasta donde lo consideres, ¿no? ¿Cuál fue el carácter de la reunión? ¿Por qué se produce, digamos? Convoca Macri, pedís la reunión, hablaron del presente, él ha asumido la dirección del partido, el PRO tiene por delante un desafío enorme, porque se toca líneas permanentemente en el discurso político con los libertarios, hay una acción que podría llevar a centrifugar el PRO a favor de los libertarios el año que viene, ¿cómo vieron todo eso? A ver, como te digo, la convocatoria las está haciendo en esto, en el sentido de, bueno, de contar un poco hacia dónde va la idea de él en el PRO. Yo ya lo dije en su momento, creo que no hay otra persona, que no sea Mauricio, el que pueda conducir este proceso. Por eso, todos sabemos lo que ha sucedido en el PRO y la aparición de nuevos fenómenos políticos, como en el caso de mi ley, también tuvieron sus consecuencias y los errores propios que hemos cometido desde el PRO, sin quitar todo el mérito de lo que Macri ha hecho, no solo en la política argentina, sino también como presidente, yo no tengo dudas que es el mejor presidente desde la vuelta desde la democracia, marcó un rumbo con un país abierto al mundo, generando un montón de acontecimientos que se parecían, eran impensados, como ordenar las cuentas fiscales, como tener nuevamente saneado el tema energético, un país republicano, un país federal, un país donde tenías obras a lo largo y ancho del país. Y lo que puntualmente la charla es ver también qué necesita cada uno en su lugar, en el lugar que ocupa, cómo están los distritos, cómo vemos nosotros también la dinámica, pero puntualmente a tu pregunta, él es muy consciente en el hecho de que, no solo el PRO, sino que distintos sectores políticos y no políticos de nuestro país, aquellos que venimos trabajando para que este país se levante una vez por todas, para ponerle fin a una manera de hacer política, como ha hecho el kinerismo y el populismo, no podemos equivocarnos y tenemos que ser lo suficientemente generosos para acompañar todas las medidas que el gobierno actual necesite, como lo viene haciendo el PRO desde que asumió mi ley. Su idea es la de acompañar y también proponer nuevas medidas que no se estén tomando, lo que se puedan tomar para acompañar al gobierno y de una vez por todas esos cambios sirvan para hacer lo que nuestro país necesita. Él habla mucho de lo que fue nuestro gobierno, como que hoy están comenzando a suceder cosas que dan razón de decisiones que nosotros habíamos tomado o Mauricio había tomado en su gobierno y sobre todo que la gente entienda que hay cambios y hay decisiones que necesitan el acompañamiento de la ciudadanía y sobre todo la paciencia, porque no son cambios de un día para otro. Y creo que también muchas de las cosas que están sucediendo en nuestro país es una reivindicación al gobierno de Mauricio. Yo en lo personal, bueno, yo ayer te lo decía, es algo que yo siento, quizás es subjetivo, pero yo creo que en nuestro país y su coyuntura y su forma o historia política, yo creo que no hubiera habido ni ley sin un gobierno de Mauricio Macri. Entonces yo creo que Macri dio el puntapié inicial que nuestro país necesitaba y él muy enfatizado y muy resistente con el tema de no volver a perder una oportunidad. Eso no quita de que él va a trabajar en volver a generar la fuerza y la autonomía y la identidad propia que tuvo y que tiene que volver a tener el PRO. Bueno, veremos entonces cómo transcurre. Digamos, ¿esto es como el inicio de su actividad como presidente del PRO? Sí, él, por lo que yo sé, él viene haciendo reuniones ya hace tiempo con distintos dirigentes. Como te digo, lo estaba dividiendo en algunos segmentos jóvenes, otros ya dirigentes con mucho más peso y mucha más trayectoria política también, lo que es la mesa de la conducción del PRO, lo que va a ser, creo que ayer también hubo una reunión por la tarde en ese sentido. Y luego, bueno, hablamos también mucho de la filiación, de cuestiones que no hemos podido llevar adelante desde el PRO por distintos motivos y volver, en lo que ha repetido mucho, es volver a posicionar y volver a demostrar la identidad del PRO a la ciudadanía. Dentro de él, lógicamente, un contexto distinto, pero se lo ve a quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo un poco o lo que hemos visto como, como ha sido como dirigente, una persona obsesionada con el bienestar del país y de poder levantar el país de una vez por todas. No habla de otra cosa y en ese caso, como presidente del PRO, él lo manifiesta. Creo que ayer una frase que me dice, yo ya tengo 65 años y yo no, si no es ahora, no lo voy a ver y voy a seguir laburando para que el país salga adelante, gobierne hoy en mi ley y ayudaremos en lo que podamos ayudar, como lo venimos haciendo de manera responsable, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Bien. ¿Hablaron algo del tránsito de lo pasado, de lo que pasó, de lo que llevó a toda la situación que en definitiva terminó provocando una concurrencia electoral a favor de mi ley? No, a ver, creo que es para un análisis más extenso, sí, lógicamente hablamos un poco de esa cuestión, sin profundizar, pero creo que su discurso es también lo que ha manifestado durante el proceso electoral. Yo creo que es una persona, creo no, estoy convencido, es una persona con una enorme vocación de transformación y creo que él lo que siempre ha dicho es, bueno, quienes estén dispuestos a pelear y a prepararse, que lo hagan, en el sentido de que no tiene un perfil autoritario y nunca lo tuvo, entonces, bueno, es lo que sucedió en esa interna quizás dentro del PRO, que no fue buena, que, bueno, creo que sí lastimó al PRO, pero no hemos profundizado mucho en eso, sino que es una persona que está mirando el presente y el futuro y creo que con una idea, la verdad que, bueno, que demuestra su visión de futuro en lo que el país necesita, ¿no? Bueno, como te digo, José Luis, cada cinco o seis palabras te dicen, no podemos volver a perder una oportunidad, hay que meterle a fondo y hay que transformar de una vez por todas este país. Bueno, esperemos, porque la verdad va a hacer falta mucho, 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 y a vos no te escapa que todos los días en el circo mediático metropolitano hay un juego de intrigas permanente, ¿no? Que está enojado, que está distanciado, que está molesto, que pasa esto, que pasa el otro, ¿no? Es, por lo menos, una visión fresca de otras características de lo que, por demás, está pidiendo, además, la sociedad que acompañe y sostiene este momento, ¿no? Yo creo que eso ya en los hechos se demuestra, José Luis, y él lo dice personalmente. El PRO es un partido que ya demostró el país que quiere y que va a seguir ayudando hoy en día a Amilei para que le vaya bien. Repito, nosotros queremos que a Amilei le vaya bien porque significa la transformación que necesita nuestro país. Entonces, yo ahí veo un líder que ya fue presidente, pero veo una persona en una situación de otro nivel mirando lo que el país necesita y la madurez que tiene y la visión. Lógicamente, somos el PRO, seguiremos teniendo nuestra identidad, nuestra visión, pero lo que él repite personalmente es eso. Nosotros estamos para ayudar y para mejorar aquellas cuestiones que se necesitan mejorar. Pero siempre hay una línea de levantar de una vez por todas y de transformar nuestro país de una vez por todas. Esperemos que sí. Gracias por estos minutos, Agustín. Que tengas un buen día. Muy amable. Por favor, a vos. Agustín Neme, concejal. Bueno, este tema que se dio básicamente por el hecho de que él mantiene una reunión con Mauricio Macri. Macri está convocando a toda la dirigencia joven del PRO.